El gobierno municipal a través del DIF Xochitlpec te invita al magno concierto de la orquesta Mando Único sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde en la plaza de Toros La Canela disfruta del amplio repertorio musical de la orquesta Mando Único canjea tus boletos por un producto de la canasta básica en el DIF municipal o en las oficinas del ayuntamiento baila y diviértete al ritmo de la orquesta Mando Único y súmate a esta noble causa sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde en la plaza de Toros La Canela Gobierno municipal, estar bien, te lo mereces